Esta es nuestra Navidad en los estates ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, me encanta La verdad es que pensaba que iba a estar más triste Pues estos son todos los que lian Seremos los únicos que vienen el día de Nochebuena al supermercado ¡Sí! ¡Me encanta la nueva habitación! Acabamos de terminar de ahorita ver los regalos Mira todo lo que hay Nos hemos calentado y lo vamos a cortar Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy no es un día normal Hoy es el día 24 de diciembre Es Nochebuena Y bueno Nochebuena en Estados Unidos se celebra igual que en cualquier sitio del mundo No tiene nada de especial Pero sí que me hacía ilusión grabar este vídeo Igual no tanto por compartir algo diferente en Estados Unidos Sino por guardar este día para la posteridad para nosotros Porque es durillo pero a la vez especial Durillo porque vamos a estar solos Ya nos hemos despertado esta mañana Y la gente estaba de tarde buena y así Y pues da cosilla Y también especial pues eso Porque lo pasamos aquí Porque seguramente en unos años cuando no vivamos en Seattle O no vivamos en Estados Unidos Nos acordaremos Y lo recordaremos como con cariño, no sé Pau hoy no trabajaba pero ha decidido trabajar para no trabajar el viernes Que están aquí mis padres Así que va a trabajar hasta mediodía Y después de mediodía vamos a ir al súper Vamos a comprar cuatro cosillas para hacer como una cena picoteo Porque en realidad no vamos a cocinar muchísimo Somos solo los dos He dormido súper bien No me he levantado para la clase a las 8 y media Me he dejado dormir He ido a la de las 9.40 Y ahora estoy volviendo a casa Voy a ducharme A desayunar Y os cuento lo que voy a hacer ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero un año y felicidad! ¡Aguan a un piso! Acabo de llegar a casa Está aquí Pau trabajando No sé si lo veis Bueno aquí veis un pedazo de bolsa Porque tengo que ir a devolver una cosa a Target Y a comprar una lámpara Ahí está saludando Pau Aquella mesa desastre es la mesa de los regalos Y ya da igual si se ve alguno cae sin liar ese azul Porque ya el responsable de orir el regalo ya lo habrá abierto Pero bueno He llegado a casa Le digo Pau voy a preparar el café No sé qué Si quieres que vayamos a desayunar el sándwich de huevo Un sándwich de huevo que nos gusta Vale preparo café Así no tenemos que pagar 6 o 7 dólares por un café en la calle Nos llevamos nuestro cafelito y nos tomamos esto El sándwich y luego ya volvemos Pau trabaja, yo me ducho, lio los regalos Voy a Target, devuelvo esto, comprar las lamparitas Pau que más tengo que hacer Tengo que llegar a por la segunda parte del regalo de mi padre ¿No? Sí Y luego ya cuando Pau termine nos vamos al súper a hacer la compra Que hoy abren hasta las 6 y media habría Whole Foods Sí Los demás no lo sé No soy trader El caso, nada Que nada, que nos vamos Feliz Navidad Me tiene gracia cuando lo cantas sin reír y a ti, ¿no? Feliz Navidad La que se viene con nosotros es Tapitrini Que es Navidad Venga, me echa aquí la cabeza Sí Bye Bye Están los malcriados y luego está Gigi Que está dentro del abrigo de Pau Con el abrigo cerrado y ella ahí calentita No sé cómo nos deja, así como bueno o como subnormal Guapa, preciosa Os prometo que aquí está el sándwich más rico de la historia Mirad, es tipo los que venden en Starbucks, pero bueno Mira por dentro, por favor, rábano La tortilla con cebollita y no sé, aliñada Champiñón y un tipo de alioli Lo puedes pedir con jamón o con champiñón Aquí yo no he probado el de jamón Pero es que el champiñón está Me prometo encima el champiñón Que tiene bastante sabor Buenísimo Es que es tan blandito El pan crucientito, pero blandito también No se puede explicar Aquí una Raquel mucho más decente Ya vestida, con botitas, pantalón, jersey Camiseta, porque hace frío en la calle Y me estoy resfriando De hecho voy a tomarme algo porque me pica mucho la garganta Ahí vais a Pau trabajando Y nada, voy a tomarme las pastillas Y nos vamos Por cierto, ayer compramos este panetone ¿Os acordáis de los primeros vlogmas? Que os dije que era caro Que estaba en la marca Whole Foods Y que costaba 7 Que es el que hemos estado comiendo todo el tiempo Y este que era más caro Costaba 20 dólares Este es de pera y chocolate Y no sé, nos hacía tanta gana Y ayer pasamos por Whole Foods Lo vimos y fue como lo cogemos para Navidad Que es un día especial Y nada, nos cogimos este panetone Así que esta tarde supongo que comeremos panetone Y ahora voy a tomarme las pastillas Esto es lo que tengo que devolver Una en Target y otra en Ross La de Target es porque no nos gusta el color Como queda una vez encendida Y la de Ross es porque nos gusta el color Pero le viene alta Se ve todo esto ¿Quién quiere dejar de trabajar? O sea, estoy Que me acaba de poner la bufanda Y me dice ¿Qué vas a hacer? Y yo Ya te lo he dicho Y me dice ¿Pero y qué más? Y yo No sé Nada más Y me dice Voy contigo ¿Quién no quiere trabajar? ¿Quién no quiere trabajar? Venga, vamos Por cierto, no os lo he dicho Pero voy a vender esto O sea, hemos vendido esto Se lo estoy bajando a la mujer Se me había olvidado Estoy bajando He dejado a Pau saliendo de casa Porque hay una mujer esperándome Mirad, esa es la señora A la que se lo hemos vendido Por el cita a Pau Tiene un gato Tiene compañeros de piso El compañero de piso Tiene un perro Y el perro no para De atacar al gato También ha escrito Un poco la desesperada Me ha contado la historia En plan de Por favor Si está disponible Voy hoy mismo Espero que no te moleste Que sea Navidad Que no sé qué Y ahora cuando se la he dado Me ha dicho De verdad Muchísimas gracias Eso Por quedar hoy O sea que mira Muy bien Hemos visto estas dos lámparas Y vamos a ir a calguera Por unas que nos gustaron Online Pero hemos visto estas dos Y son parecidas Y cuestan 20 dólares menos ¿Hay por aquí más lámparas? No No Estos de baño ¿Vamos a verlas? Teníamos que venir a Target De todas maneras A devolver El shade Este No sé cómo se llama El cascarón Este de la lámpara Así que nada Vamos a mirar Por última vez Las que nos gustaron aquí Porque eran más blancas Y creemos que da Como más alegría A la habitación Pero bueno En realidad No sé Hemos venido Porque tenemos que devolver Eso Si no hubiésemos Comprado las otras Y puntos Por cierto Está siendo el día más frío Del año ¿Has dicho, Pau? Del año no creo No, en febrero nevó Acuérdate Perdón, de este De este invierno Está bastante frío en la calle La verdad es que yo nunca he salido así Creo De abrigado Esta es la otra que nos gusta En blanco En blanco no está Está en rosa O en gris Pero en gris Bueno, está en grande y en pequeña Creo, ¿no? Sí, ahí hay una pequeña Y ahora estamos entre estas dos A mí me gusta más esta Estaba yo pensando Seremos los únicos que vienen El día de Nochebuena Al supermercado Hasta los topes Mirad que cola Sigue por allí hasta el fondo Y esta cola también No sé si ha visto la que había arriba ¿Más grande? ¿Sí? Sí Claro, porque esa es la que pilla En la calle principal Acabamos de llegar a casa Y mirad lo que estamos poniendo Las lámparas venían con el shade y todo Pero no venían con bombillas Tenemos que cuando nos fuimos de Chicago Que cogimos las bombillas Que nosotros habíamos comprado Para las lámparas de allí Tengo ahí una caja con bombillas Voy a ver si le van bien Gracias, me encanta Estoy contenta ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Hemos estado haciendo FaceTime Con la familia de Pavo De hecho, Pavo está todavía arriba Hablando con ellos Mirad mi regalo de Navidad Desde parte de su familia Me encanta Y nada, he bajado abajo Porque tengo que coger Unos regalos del buzón Que han llegado ya Me han dejado esa llave En mi buzón Y en estas cajas de aquí abajo A veces no necesitan Ponértelo En el locker de abajo Chao Adiós Adiós Pues estos son todos los que he liado Este es para mi padre Para mi hermano Para mi madre Y para mi padre No, no Este es para Pavo Perdón Y para mi padre Y ahora lo voy a poner En el árbol Y voy a recoger Todo este desastre Pues al final No nos ha faltado tiempo Pavo se ha ido a la compra solo Hemos estado viendo Lo que íbamos a hacer de cenar Que no vamos a hacer nada realmente O sea De preparar cuatro cosillas Y punto Yo me estoy poniendo mala Mala, mala, mala Mala O sea Tengo un dolor de cabeza De garganta He recogido todos los regalos Y creo que me voy a dormir un poco A ver si para esta noche Me encuentro mejor Y tengo ganas de esta noche De cenar aquí los tres Abrir los regalos Que por cierto Ya los tengo ahí todos Acaba de llegar El señor de Amazon Por eso ahí está ese sobre Son algunos regalos Que le han mandado Los padres de Pau A Pau Que tenían que llegar hoy Y no han llegado Para la hora En la que todos ellos Han dado regalos Pero bueno Le han mandado mensajitos Así sorpresa Con lo que eran Y ya Ya sabe lo que son Solo tiene que abrirlos La verdad es que Pensaba que iba a estar más triste Verdad que cuando cuelgas Te quedas un poco como rara Solo que me ha dicho Pau también Dice No estoy triste Es como raro No sé Pero bueno Estamos bien Súper ilusionada Con que lleguen mis padres Hemos puesto las lamparitas Que no sé si yo las enseño o no Si no ahora después las enseño Acabo de sacar la lavadora también Y ya está Y ya empezará Nochebuena en un rato aquí Me ajusto a pasar un avión No me creo que mis padres Estén aquí ya En nada Es una locura Compramos los billetes Cuando vinieron los padres de Pau Parece que fue ayer O sea Es que Cómo ha pasado el tiempo Madre mía Ha pasado muchísimo rato Ahora me encuentro mucho mejor Oye ¿Habéis visto esto? ¿Has saltado al queso? No eh Total que Pau ha llegado Y os sorprenderá Cómo ha liado los regalos O sea Te lo ha currado muchísimo Veo que has usado Una bolsa del trader Que tiene como Rayas rojas y blancas Por navidad Y queda monísimo Lo ha puesto por fuera En vez de por dentro Monísimo Ahora os lo enseño Los ha liado súper chulos Pau Me ha sorprendido muchísimo ¿Cómo? ¿Qué te ha sorprendido? Me encantan He despertado hace un rato Pero Pau no me dejaba salir Porque estaba liando los regalos Entonces he estado en la cama Viendo cuatro vídeos de YouTube Y ya me he levantado Tengo muchísima hambre Y he cogido un poco de queso Y pan Que ha comprado Pau Para cenar Aquí tengo allí Ginny Yo creo que el plan de ahora Es preparar la cena ¿No? Cenar Teli Y regalos Y tengo muchísimas ganas La verdad Sobre todo de comer Porque tengo mucha hambre Y de abrir los regalos Os lo voy a grabar ahora Está llenísimo de regalos Me hace tanta ilusión Me gustaría que estuvieran aquí Mis padres también Para abrir el resto Pero os lo voy a enseñar Mira todo lo que hay O sea aquí Pau ha hecho una bolsita Ahí está lo que os digo De Amazon Yo a ese le he añadido Una bolsa de plastiquito Ese se va directo para España Para mi hermano José este es tu regalo Por cierto Chichín No puede ser más inmuno ¿Verdad? A mí me encanta Este es el que os digo Que es una bolsa de De Joe's Oye no dejo de dar mucho la vuelta La parte bonita Es la que te ve Vale, vale Y nada Pau lo ha puesto así Me parece que queda súper mono Este es un lazo Que tenía yo también No es muy navideño Pero mira queda mono La comida de Gigi No la he liado Es muy vaga Es que me encontraba muy mal Y la he dejado ahí Esto es lo que tenemos por aquí Ya me he puesto pantalón de pijama Que luego digo que estoy resfriada Me encanta Es tan calentito Tan gustosito Que no se aprecia lo gordito Que es lo calentito Me encanta Mira acabamos de colocar Lavadoras y no sé qué Así está la habitación Creo que voy a hacer un house tour Actualizado Porque hay como un montón De cosas nuevas Y creo que así se ve Todo más bonito Que hoy os enseño una cosa Mañana os enseño otra Así que si os interesa Déjamelo en los comentarios Y este mes de enero Hago un house tour Este mes de enero Para vosotros Porque para mí es 24 de diciembre Total que por ejemplo Una de las cosas que no habéis visto Es este espejo Monísimo Y lo vamos a colgar ahora mismo Porque lo hemos puesto No estábamos seguros Si lo queríamos poner encima de la cama Hasta tener las mesitas y todo Pero nos gustaba mucho Entonces lo compramos Una vez que hemos tenido todo ordenado En la habitación Que hemos colocado ahora Lavadoras y no sé qué Dice Pau Probamos el espejo Digo Venga vamos a probar A ver cómo queda Y nos hemos calentado Y lo vamos a acordar Sí me encanta Hacer de comer Vamos a hacer una quiche De espinacas y queso Con la intención de que sobre Y tengamos para mañana también Y hemos abierto la ventana Porque nos lloran los ojos Nos pican los ojos De la cebolla Y me he liado en la manta Porque me está dando frío Y nada Ahí vamos Vamos a tomar Música Música ¡Gracias! Ya estamos listos para cenar Y mirad, al final hemos decidido Que vamos a cenar en pijama No tenemos ganas de cambiarnos Yo que sé, estamos como súper agústico así El plan va a ser cenar Ver una peli seguramente de navidad Y eso, abrir los regalos Tomar chocolate caliente con panettones La gitz que ha hecho Pau tiene un pintón No le hemos puesto crash de este Con el panecito de fuera Porque nos parecía un engorro hacerlo Y nada, tenemos queso, la ensalada Y la gitz y luego el panettone Y listo, hay un montón de queso además Tenemos pan en el horno para que se ponga crujiente Esta es nuestra navidad En los estates Sin familia, pero juntito en los trens Y Gigi también tiene comida especial Supienso, mezclado con esto Que le encanta Oye, no me muerda Feliz navidad Feliz navidad Ya hemos terminado el cenar Vamos a tomarnos un postrecito ¿No? Sin embargo ya tienes que estar contenta de abrir su regalo Porque son de comida Son de comida gorda Y ya está toda la noche pidiendo comida Toda la cena pidiendo El queso, mira como lo, mira El queso lo vuelve loca, ¿eh? El olor o algo Sí, sí, no le he quitado ojos Venga al suelo El queso, mira como lo, mira Acabamos de terminar de abrir todos los regalos Mirad como estáis hoy Estamos súper contentos Bueno, yo al menos estoy súper contenta De hecho hay uno Pau también está súper contento De hecho hay uno que no he esperado para nada Que flipado en colores No me esperaba Se lo he regalado yo a Pau Y él me lo ha regalado a mí Y yo me he quedado loca En plan, es que no me esperaba esto A ver, es algo que me gusta, sí Pero nunca como tú Que sí que lo pedía, no sé Voy a hacer un vídeo con lo de los regalos Y así os enseño los del calendario del viento Y todo junto Pero sí que os voy a enseñar El que os dije que era una chorrada Pero que a mí me hace muchísima ilusión Que pensaba que a Pau le iba a encantar Le ha encantado Así que os lo voy a enseñar Que ya lo tengo puesto en la habitación Es este cacharrito de aquí Que se pone para los bebés O para relajarse y así Más o menos volumen Tiene ruido blanco Lluvia Noche de verano Esto creo que es un río El mar Y una tormenta Y luego aquí timer 15 minutos 30 o 60 minutos ¿Y por qué le gusta esto a Pau? Pues yo pensaba que era una buena idea Porque él siempre se pone el calefactor Y dice que no solamente le gusta eso Que le dé calor Sino que le gusta el ruido Que le relaja el ruido Yo siempre le digo Tío, qué calorazo metes con el ruido Que no sé qué, que no sé cuánto Y a él le encanta eso Le encanta el calor Y le encanta el ruido Entonces se me ocurrió que esto Encima con distintos tipos de ruido Porque el del calefactor Es como ruido blanco Que este lo tiene, ¿no? Digo, pues encima tiene distintos ruidos Que por ejemplo el del mar O el de la lluvia El de la tormenta Yo qué sé Creo que el agua Relaja un montón Así está muy alto Pero te vas a dormir Todo en silencio Y oír esto Como si estuviera lloviendo en la calle Me encanta Estaba saliendo aquí un granazo De tanto comer chocolate Y yo estoy súper contenta con mis regalos Pero súper contenta Súper agradecida, la verdad Ya mañana voy a estrenar Prácticamente todo Que espero que os haya gustado este vídeo Que os haya traído recuerdos De vuestra noche buena Que en vuestra noche buena Lo pasaseis súper bien En vuestro día 25 también Que habéis pasado una súper buena fiesta Que no te vayas del vídeo Sin darme un súper like Sin suscribirte al canal Y que me dejes en los comentarios Cómo has empezado el año Cuáles son tus propósitos Qué es lo que más ilusión te hace Del año 2020 Y nada más Que yo te mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!